Me parece que la concejala Vanina Capelletti ¡METIÓ LA PATA! Presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial de Salas de Teatro Independiente. Pero en San Pedro ya rige una ordenanza que reglamenta las salas de teatro independiente. La ordenanza nuestra es más restrictiva que la ley, por ejemplo, en la cantidad de asistentes que se considera una sala independiente. Es decir, el máximo de la ordenanza nuestra es de 150 concurrentes y el de la ley de 300. El proyecto de Capelletti solamente adhiere, no reglamenta, no dice nada, ninguna otra cosa. Se la tira al Ejecutivo para que se haga cargo. Pero la reglamentación existe desde 2012. ¿Tan difícil es ir a leer el digesto? Saludos para Adriana Brockman que lo tenía siempre ordenadito. Yo pensé, bueno, capaz que la concejala Capelletti lo que quiere hacer es derogar esta ordenanza y reemplazarla por esta adhesión. Pero no, no solo no dice nada sobre derogar la ordenanza vigente, sino que además considera que aprobando su proyecto San Pedro va a poder tener la posibilidad de que se habilite en la sala de teatro independiente. Eso ya existe, existe en la ordenanza. Por lo tanto, la de Capelletti... Archivo. Vayan a estudiar.